Me di cuenta que me gustaban las mujeres desde muy chiquita. Nazco en una familia muy amorosa, muy incluyente, que supo darme una maravillosa guía. Me di cuenta que me gustan los hombres de pequeño en la galería de mi abuelo. Mi abuelo era pintor y pintaba desnudos y pintaba temas religiosos. Y así me di cuenta con el tiempo, así entendí que desde chiquito lo que me gustaba eran los hombres, no las mujeres, por las pinturas del abuelo. Pues bueno, yo me di cuenta que soy gay desde que nací, desde que tengo uso de razón. Por eso yo siempre he defendido a capa y espada de que la gente gay, la gente trans, la gente queer, nace, no se hace, que es una discusión de toda la vida. De chiquitos íbamos al club con mi papá y me gustaba pasar entre las regaderas para ver a los hombres desnudos. Yo me di cuenta de mi identidad de género cuando tenía seis años y transicioné hasta los 18. Yo siempre fui una persona muy androjina, entonces yo jugaba con esos roles de género en las que, pues sí, un día podía sentirme más cómoda usando ropa más masculina que otras más femenina. Nunca me gustó el fútbol en realidad. Igual desde niño, desde mi infancia, supe que me gustaban los niños y no las niñas. Me acuerdo que quería hacer un video de identidades de género y empecé a investigar mucho, ¿no? Y estaba viendo pues todo un nuevo espectro, ¿no? Porque para mí era muy nuevo. Y cuando me salió la identidad no binaria, que es pues una identidad que se sale del sistema binario con el cual es hombre-mujer y digamos que somos personas que estamos en el centro. A mí me pareció espectacular el poder decir, ¡ay, se puede, esto existe! Porque cuando lo leí, o sea, en algún momento yo creo que me lo pregunté, pero yo decía, ¡no, tiene que haber algo específico! Y ya cuando vi que no había necesidad de eso y que podía estar en el medio, para mí fue como, ¡es esto! Y entonces todas las dudas que tuve durante tantos años respecto a ser un chico trans, que no había como encajado del todo, cuando escuché esta definición para mí fue como, ¡es esto! Un día, como en secundaria estaba yo, vi una revista de sociales, de moda o algo así, la foto de un señor de barba, hojazos y demás, y dije, ¡qué hombre más perfectamente guapo! Muchos años después fue mi primer novio. Me di cuenta que era ahí como a los 13 años, más o menos, con mi mejor amigo en ese entonces. Soy una persona bisexual, pero actualmente ya no ejerzo ya que estoy casado con un hombre, estoy casado con un chico, pero eso no significa que ya no sea bisexual. Recuerdo que me gustaba mucho, por ejemplo, mi maestro de educación física. Recuerdo la primera vez que mi mamá me encontró en su recámara, arriba de la cama, con esta toalla enredada en la cabeza, pues me dieron unas nalgadas, me regañaron y me dijeron que pues eso no estaba bien, ¿no? Fue en primaria, o sea, yo iba como en tercero, y me gustaba una niña de sexto, y me acuerdo perfecto de su nombre, de cómo era, y pues obviamente yo decía como de, esto no puede estar pasando, como hay algo raro. Poco a poco, pues sí fui descubriendo que me gustaban las niñas. Me di cuenta que yo era gay, que me gustaban los niños como a los 13 años, y eso fue porque, o sea, me dejé llevar mucho por otro niño, ¿no? Entonces de ahí dije, ah, no, sí, esto es lo mío. A mí me costó muchísimo trabajo, ¿no? Porque, o sea, como yo sí sufrí mucho, mucho abuso, yo trataba de tapar el soy gay, el soy homosexual a toda costa, o sea, desde, o sea, impostar la voz, yo tenía muchas amigas, pues tratar de tener amigos, tratar de que me gustaran los deportes, nunca hablaba de las cosas que me gustan, digo, de hecho, es algo por lo que yo me tatué mi caricatura favorita, porque al final ahorita ya pues es una cosa de la que estoy orgulloso, ¿no? Y entonces cuando yo salgo del clóset, salgo con mis dos mejores amigos, este, uno de ellos, evidentemente ya había salido del clóset, pero yo cuando salgo del clóset salgo como bisexual. Digo, no, pues fíjate que yo, este, pues me gustan las chavas y los chavos, ¿no? Y así fue como yo, ese fue mi proceso, pues. Porque a mí nunca nadie me enseñó a hacer este tipo de cosas, yo simplemente seguía mis instintos, pero algo muy importante es que sabía que esos instintos estaban mal, entonces me acordó perfecto que en las noches me ponía de rodillas y me ponía a rezar, y lo único que pedía era que se me quitara lo que estaba sintiendo. Un niño tan chiquito, pidiéndole a Dios no ser como es, creo que es de las cosas más fuertes que te pueden pasar en la vida, ¿no? Negarte a ti mismo. Pues no, no salgo del clóset, nazco fuera del clóset. Siempre tuve mucha conciencia de que había ignorancia allá afuera, y el tener el apoyo de mi familia me hacía creer que las decisiones que tomo son las correctas. Pues más bien me sacaron del clóset, o sea, sin avisarme y sin decirme, mis hermanos empezaron a hablar con mis papás, y de pronto se empezó a saber, y en realidad mi experiencia de salir del clóset fue un poco abrupta en esa manera, porque pues me sacaron, y yo no estaba preparado para eso, ¿no? Es muy claro para mí que yo salí del clóset dos veces, ¿no? Primero, el primer clóset, salí de él a los 17 años aproximadamente, para con mi familia, con mis amigos. Fue muy chistoso porque yo todavía estaba en búsqueda de mi identidad, yo no sabía que era la bisexualidad, y como yo sentía o yo sabía que me atraían los chicos, lo primero que dije fue, pues mamá, soy gay. Me pregunté, ¿cómo esto está mal? O sea, ¿estoy haciendo algo mal porque no se siente así? Mi expresión de género siempre ha sido muy masculina, muy. Entonces, pues muchas amigas alguna vez me llegaron a preguntar, como, oye, ¿y tu identidad? y así, pero digamos como que era un tema que todavía, como que apenas estaba aceptando toda mi homosexualidad, porque sí tuve una homofobia internalizada muy fuerte. Entonces, a los 18 años, yo hablo con mi familia, y expreso de que ya no puedo permanecer más tiempo sin hormonas, ¿no? Más aparte de todo lo que conlleva un cambio de género, que es un cambio de documentos, hasta la resignación sexual, ¿no? Entonces, pues ya inicié a los 18 años, y pues previamente ahí fue una discusión gigante con mi familia, porque ellos me habían expresado que a los 18 años yo podía hacerlo, y a la mayor edad. Pero cuando llega la edad de los 18, pues ya dicen, oye, espérame un poquito más de tiempo, pues ya no puedo esperar. Hasta como los 19 años, salí un día en la noche, y no solo me besé con alguien, ¿no? Me enamoré de alguien, y pues eso cambió, cambió todo, ¿no? Detonó el resto de mi vida. Estaba yo de viaje con mi novio, y era el aniversario de mis papás. Estaban en una cena de aniversario, y unos amigos de ellos brindaron, ¿no? Claudia, Manuel, feliz aniversario. En esta mesa no nos importa que su hijo sea gay, aquí los queremos. Y así es como se enteraron realmente mis papás que yo era gay, en un brindis, en una cena de unos amigos. Porque yo ya estaba cansado de estar mintiendo, de estar diciendo que iba a un lado para ir a otro, ocultando muchas cosas. Y fue cuando decidí decirles, y no fue tan fácil, fue un proceso muy largo, pero creo que ha valido la pena. Uy, pues yo tuve dos salidas del clóset. La primera, cuando salí del clóset que era gay, salí como a los 20 años más o menos, ya no vivía en casa de mis papás, ya me había ido. Y la verdad es que fue muy fácil, porque mi papá me la hizo muy fácil. Y mi mamá fue un poquito como más el shock, pero la verdad es que se lo tomaron padrísimo. O sea, fue desde el día uno increíble. Y luego una segunda salida, que fue cuando les dije que hacía drag. Y igual, fue una respuesta que la verdad es que todavía al día de hoy no me la creo, cómo me tratan como respecto al tema, ¿no? O sea, ha sido padrísimo. Yo ya tenía esa necesidad de decirle a mis papás lo que estaba pasando, que era una persona gay, que estaba con una persona de mi mismo sexo y que pues estaba muy contento. Sin embargo, todo pasó muy rápido y ellos se enteran por unas cartas que encuentra mi hermano menor. Primero me tuve que enfrentar a mi propia homofobia. O sea, yo sentía que eso era como del demonio. Fue un proceso muy, que una persona que una persona y un niño pudiera imaginarse era yo decirle específicamente a mi mamá que era gay. Pues cuando se lo dije fue un completo y absoluto desastre, ¿no? Ya pasando los años cambió muchísimo y es otra historia completamente diferente, pero sí fue un momento muy complicado. Yo creo que con los papás uno sabe cuándo están listos. Y mi mamá ya había meses que me vea, oye, fíjate que el otro día te soñé con fulanito, sultanito, que estaban así y de pronto yo llegaba y estaban abrazados y yo volteaba y te decía, ¡ay, qué padre! Así la mamá, en mamá, buena onda. Y después de eso ya fue cuando me dijo, y la verdad estoy feliz y sabes que yo te amo. Y pues fue muy padre porque al final, o sea, ella estaba totalmente preparada y yo creo que ya sabía desde siempre. Uno va educando a los papás porque al final ellos vienen de otra generación. Creo que lo más difícil fue el derribar los estigmas propios que yo tenía hacia la homosexualidad y que creo que a muchos nos ha pasado. Este sentimiento de que estás haciendo algo que es incorrecto porque vienes de un tipo de familia en donde eso ni siquiera existía y ni siquiera se hablaba. Entonces creo que lo más difícil como hombre gay fue aceptarme a mí mismo. Al final algo bueno que salió de que me sacaran del clóset fue que me dieron ese empujoncito que necesitaba para ser yo. Salir de un clóset yo creo que no es enseguida. Vas descubriendo, vas aceptándolo. Como la primera vez que yo conocí a una chica que me gustó, no salí del clóset automático. Me tardé tres años en abrazar la identidad, entenderla, conocer. Ya teniendo veintitantos años fue cuando descubrí que tenía que salir de un segundo clóset. Un clóset que me aterraba. Me enteré de que vivo con VIH, pero fue de la peor de las maneras posibles. Ya estaba en la cama de un hospital y en ese momento tenía las defensas por los suelos. Yo no salí del clóset como tal. La situación me sacó del clóset de una manera violenta. Fueron los médicos los que le dijeron a mi familia o a mis allegados que yo vivía con VIH. Yo no tuve la oportunidad de comunicárselos a ellos. Mi mamá cree hoy en día y se dedica hoy en día a sanar la homosexualidad todavía. Y con esa realidad la amo, me ama y aprendimos a querernos y aceptarnos a nuestras diferencias. No puedo yo aceptar, no puedo yo esperar su aceptación. Más bien le ofrezco toda mi aceptación y todo mi amor ante esa diferencia que los dos vivimos. Hace poco aprendí una frase que me llamó mucho la atención y me marcó y es que el verdadero amor crea espacios, no llena vacíos. Agarrarte de mucha fuerza, de empoderarte y sobre todo soltar lo que te limita a ser tú misma, tú mismo y comenzar desde hablarlo, tener comunicación con tu familia, tener comunicación con tu trabajo, tener comunicación con lo que te está limitando y externarlo y agarrarse de mucha valentía para poder ser tú mismo. Para poder entender a una persona trans hay que hablar sobre empatía, ponerse en el papel de las personas que están enfrente, poder sentir lo que ellos sienten y si son incapaces de sentirlo, pues bueno, no podemos hacer mucho por ello, más que pues educarlos, ¿no? Hasta donde podamos hacer, tener paciencia. Mucha paciencia porque al final del camino hay una muy buena luz, pero es un túnel larguísimo y entonces para llegar a eso necesitas tener mucha fuerza y paciencia. Hoy me siento muy orgullosa de ser diferente a como lo logré. ¿Qué le diría a ese Alex, niño? Le diría que no tuviera miedo, le diría que se atreviera a hacer cosas, aunque los demás pensaran que esas cosas están mal hechas o están mal vistas, que se atreviera a hacerlas. Yo lo que diría es, no tengan miedo, porque las cosas están cambiando, tienen que salir a luchar también por sus derechos, por quiénes son, por ser libres, por vivir su realidad, porque al final del día, si no salimos a hacer eso nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, tener miedo no nos sirve de nada, hay que darle para adelante todos juntos. Ay, fíjate, no pareces gay. No, o sea, ya de entrada, ya con esos comentarios, digo, habemos quienes siempre nos dicen eso, pues ok, pero habrá gente que no, y está bien también no parecer masculino, y verse gay, y está bien, verse gay, y está bien jotear, y está bien que te gusten cosas femeninas, por así decirlo, porque la gente siempre está, pues de alguna manera etiquetando todo, que no les importe lo que la gente diga, porque al final la gente siempre va a hablar, siempre va a decir, y nunca le vamos a agradar al 100% a nadie, entonces lo más bonito, pues es agradarnos a nosotros mismos. Yo me veo como una chica gay, ya viviendo con mi pareja en mi casa, yo me veo casada con mi pareja actual, de hecho, y pues espero que todo esté bien. Déjate llevar por tus sentimientos, lo que tú sientes está completamente bien, es natural que te guste a alguien, o sea, no a fuerza te tienes que llevar por el, es hombre y mujer, hombre y mujer a fuerza, si te gusta una niña adelante, o sea, no hay ningún problema, y obviamente tienes que estar preparado para cualquier cosa, no, tu familia lo puede tomar bien o lo puede tomar mal, tienes que estar lista para las dos cosas. El seguir sus sueños, el no dejarse llevar por los malos comentarios y las críticas de la gente, y pues nada, luchar por su felicidad, sea cual sea, si es hombre, si es mujer, lo que sea, pues que busque esa felicidad. Siempre estés seguro de ti mismo, o sea, siempre seas seguro de ti, sepas dónde estás parado y que lo digas siempre con toda la confianza del mundo, o sea, nunca esconderlo, o sea, tienes que estar orgulloso de lo que eres, saber quién eres, ser orgulloso, y pues si tú quieres salir del clóset, si tienes ese miedo, o sea, el ser consciente de quién eres tú y celebrarlo y aplaudirlo y decir, es que este soy yo, así nací, creo que es la mejor manera de que el mundo, de abrirte al mundo y salir. Darte cuenta de que las personas que realmente te quieren, te apoyan. Es muy importante rodearte de personas que se vuelvan tus círculos cercanos de confianza, no te quedes callado, no te guardes lo que sientes y definitivamente el salir del clóset te va a ayudar a ser mucho más feliz de lo que eras antes. Yo creo que lo más importante es que cuando estás clare de quién eres y de lo que tú quieres y de lo que te hace feliz, nada más importa, todo lo demás se puede manejar. Una de las cosas de por qué me identifico como una persona no binaria no nada más es por la identidad, también para mí es una parada política de decirle a la sociedad dejemos de ponerle género a los colores, a la ropa, a los aromas, o sea, ya llega un punto absurdo en que hay cosas para mujer y otras para hombre, entonces justo por esta razón me gusta mucho jugar con el pronombre, que la gente puede usar conmigo el él, el ella, el ella, porque también creo que es una parte de empezar a modificar el lenguaje para quienes quieran hacerlo, creo que es algo de elección propia, pero pues está padre, a veces mis amigos me dicen, un amigo me dice morre, hoy me dicen, hoy te quiero hablar de él, hoy te quiero hablar de ella, o empiezan como a jugar con eso y me gusta que en sus trabajos y en sus vidas ya emplean el lenguaje incluyente, eso me parece espectacular y creo que eso ayuda. Para mí es importante que no solamente las personas bisexuales, sino también las personas que viven con VIH tengan voz y tengan visibilidad. Hablar de la lucha LGBT no se puede explicar también sin explicar la lucha contra el VIH. Ojalá el Closet no existiera para nadie. Vive con orgullo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.